Música Música ¿Estáis preparados para Halloween? Música Pero de verdad estáis preparados para Halloween Música Música Como dice esto, como siempre dando la nota ¿Qué es Brad? ¿Es porque no ha querido? O porque se lo ha olvidado O porque se lo ha olvidado ¡Se lo ha olvidado! ¡Se lo ha olvidado! ¡Ayana! 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 Everyone hiding under your bed Teeth ground sharp and eyes glowing red I am the one hiding under your stairs Fingers like snakes and spiders in my hair This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween In this town, we call home Everyone hail to the pumpkin soul In this town, don't we love it now Everybody's waiting for the next surprise Round that corner hand Hiding in the trash can Something's waiting at it Hey Bill! Yeah! What are you doing, Nick? EO 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 No, he dicho EO 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 Ahora Alguien sabe Y a esa canción que dice Entre las ruinas ¿Nadie la sabe? No ¿Cómo nos vais a saber esa canción? Porque nadie la veo ¿Y algo que unos esqueletos he oído por ahí? Sí ¿Si os la sabéis? Sí ¿Seguro? No Yo No 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 Cuando el medio Lulu va para ti, cuando el medio обычно va para ti. ¡Los estereotos! ¡No las sabéis! ¡Pobres estereotos! ¡Me ponen al revés! Esto es un desastre absoluto Yo pensé que sabían las canciones Pensé que los de aquí sabían cantar ¡No las sabían! ¡Ese es el desastre! ¡Pues que ya no buscan mayores que no los ha acordado! ¿Esto? ¡No! ¡Ahora! 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 ¡No! 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 Los esqueletos van con los topis de batido. Los esqueletos van con los topis de batido. Los esqueletos van con los topis de batido. Los topis de batal. A ver la vida ahí, que está en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Todos los partidos, propices, esqueletos y demás historias que hay por allí! ¡Viene a intermitar! ¡Una, dos! ¡Esto no te va a escuchar! ¡Una, dos y tres! ¡Ahora! ¡Los brujos y las brujas! ¡Una, dos y tres! ¡Eso no es gritar! ¡Una, dos y tres! ¡Ahora! ¡Los brujos y las brujas! ¡No te va a escuchar! ¡Los brujos y las brujas! ¡No te va a escuchar! ¡Los brujos y las brujas! ¡Los brujas! ¡Los brujas! ¡Los brujas! ¡Los brujas! ¡Los brujas! ¡Los brujas! ¡Aren't you scared?! ¡Well, that's just fine! ¡Say it once, say it twice! ¡Take a chance and roll the dice! ¡Ride with the moon in the dead of night! ¡Everybody scream! ¡Everybody scream! ¡Live our down-of-halloway! ¡I am the cloud of the tear-away face! ¡Hear a flash of Donnith and Trace! ¡I am the who in the car who's there! ¡I am the wind blowing through your hair! ¡I am the shadow on the moon at night! ¡Filling your dreams to the brim with fright! ¡This is Halloween! ¡This is Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Ting-a-lum-lings everywhere! ¡Life's no fun without a good scare! ¡That's our job! ¡But we're not mean! ¡In our town of Halloween! ¡In this town! ¡Don't we love it now! ¡Everyone's waiting for the next surprise! ¡Suggerton Jack might catch you in the back! ¡And scream like a betgy! ¡Make you jump out of your skin! ¡This is Halloween! ¡Everybody scream! ¡Won't you please make way for a very special guy! ¡Wanna Jack is king of the pumpkin past! ¡Shallie one hail to the pumpkin king! ¡Now this is Halloween! ¡This is Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh! Vamos a ver! Oh! 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 ¡Ve! ¡Tú me paro! ¡Ve! 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 ¡Hola! Hola ya, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Una cosa ya Eh, yo no quería ¡Scríbete al canal! 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 ¡Riquísimo! ¿No? ¡Fantástico! 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 ¡It looks so good! ¿Can you scare me? ¡No! ¡Wow! ¡He's eating a cake! ¡Woooh! 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 ¡Wooh! ¡Woooh! ¡Oh! ¡Woooh! ¡Woooh! ¿Qué es tu favorita parte de Halloween? Taller. 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 ¿Qué es eso? La obra. Oh, wow! ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Qué haces? Ah, en el chupachús. ¿Qué? ¿No? No sé lo que están haciendo en Lollipop. ¡Ah! ¡Ah! I see you make sweets and spiders. ¡Excellent! ¿Tomorrow, are you going to go trick-or-treating? ¿Yeah? ¿Are you going to be in this costume or something different? No, no sé. No. Maybe a witch? Si. Que si voy de bruja. It's too boring. Yes. Yes. The zombie. Zombie. Oh, fantastic. Excellent. Ruby, thank you very much. Are you scared of the camera? In fact, sit down. I'm going to interview you. So. ¿Estás grabando? Yes. Come on. Come back. Come back. Sit down. Okay. So, do you like Halloween? Halloween. Halloween. Yeah. ¿Te gusta? Yes. ¿Te gusta Halloween? Yes. Yeah. Excellent. What's your favorite part? Why are the two favorite part of Halloween? Sí. Okay. Distressed? No. 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 halfway there. No. No, no. What's your name? Sun Kirch. Oko. And are you enjoying Halloween? Yes. Yes. And what's your mask? How dang it? What's your mask? Are you a skeleton? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ok. ¿Y qué es tu favorita? ¿Qué es tu favorita? ¿Qué es tu favorita? ¿Qué es tu favorita actividad hoy en Halloween? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Puedo intentarlo? ¿Quién es? ¿Qué es tu nombre? Adrián. Adrián, fantastic. And, what are you dressed as? What's your costume? ¿Quién es? ¿ standing en brown? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Qué es? Si, ¿o? ¡Groovy! ¡Wow! ¡That's scary! ¿Do you like Halloween? ¿Do you like or no? ¡Yeah! ¡Groovy! ¡Groovy! ¿Are you good at scaring people? ¡Groovy! ¡Wow! ¡Oh, my goodness! Ok. Ok. Tomorrow, are you going to go to preschool treating? ¡Groovy! 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 ¿Por qué? No sé. Ok. Oh, look, they have a smiley goat. Hello. Yeah. What's your name? Alma. And... Are you a happy goat? Are you a happy goat? Yes. Yes. And do you like Halloween? Do you like Halloween? Yes. What's your favorite part of Halloween? Do you like to scare people? Go... Yeah. Can you scare me? Yes. Now, try. Try. Oh! 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 Pumpkin man. What's your name? Jesus. And what are you? A pumpkin? Oh! You're a pumpkin ghost! Yes. Wow! Who are you? Are you a skeleton? No. Jesus. No. Yes. Are you good at scaring people? No. Yes. Can you scare me? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay caramba! Muchas gracias, Hasil. Ok, entonces, ¿qué es tu nombre? Pedro ¿Y te gusta Halloween? ¡Ay, amo Halloween! ¡Excelente! ¡Fantastic, Pedro! ¿Y qué te sientes como? ¿Estás un gordo? ¿Vampires? ¿Qué eres? I am a a witch. Oh, you're a witch, like a wizard. Oh, fantastic. And, what's your favorite thing here? What's your favorite activity in Halloween? I like the House of Terror. Oh, fantastic. Were you scared in the House of Terror? I am not scared. Are you brave? Very brave. You're not scared. You're fearless. Yes. Fantastic. Are you good at scaring people? Can you scare people? I am not scared. You're not scared. No. 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 Okay. So, tomorrow, are you going to go trick-or-treating? What? Trick-or-treating? No. 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 You don't know. I don't know. I don't know. Okay. But, don't you like to get lots of sweets and things like that? Some chocolate? So, maybe trick-or-treating is a good way. Yeah? Okay. Who do you think is the scariest person in the school? I am... I don't know. You don't know? Who do you think? Maybe... Do you think Alberto is the vampire? He's Dracula. Is he scary? I think he's scary. The vampire. The vampire. The vampire. The vampire. The vampire. Okay. Thank you very much, Pedro. Enjoy the rest of Halloween. In fact, try and scare me now. Do your most scary thing. Okay. Whoa. Is it okay? Whoa. Spiders in my hair. This is Halloween. This is Halloween. 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 In this town, we call home. Everyone hail to the pumpkin song. In this town! Don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and how you scream. This is Halloween. It's lighting green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream! Everybody scream! Here are down of Halloween. I am the cloud of the tear away face. Here are the flashing thunder that trace. I am the who in the car who's there. I am the wind blowing through your head. I am the shadow on the moon at night. Filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween. This is Halloween. 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 Team alumnus everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job. But we're not mean. In our town of Halloween. We're in this town. Don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Sturgerton Jack might catch you in the back and scream like a bet. She make you jump out of your skin. This is Halloween. Everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? The one and Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween. This is Halloween. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hello! ¡Fantastic! ¡Gracias! 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 ¡Fantastic! 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 ¡Can you try and scare me? ¡Dame la cámara! ¡Helpme! ¡Iras a prisión! ¡No, no, no, no! ¡Cabre la cámara! ¡No voy a prisión! ¡Bueno, suerte, Carly! ¡No voy a prisión! ¡Hola, Carly! ¡Bueno, suerte, Carly! ¡Estupide, yogiada! ¡Bueno, suerte, Carly! ¡Carly sepa la cámara! ¡Se75! ¡Estupide Cave! ¡Aaah! ¡Bless! Oh, 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 what's that? Did you hear that? It's time to go inside. Fantastic. Whoa. Whoa, 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 whoa. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Timberloplin's everywhere, life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean, in our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. A skeleton jack might catch you in the back and scream like a bet you make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? The one and jack is king of the pumpkin past. Everyone hail to the pumpkin king.